¡Hola! Estás en Emilius VGS. Hoy te traigo un tutorial prototipo donde usaremos Hand Tracking de Instagram para activar interacciones y recrear una escena. En este ejemplo usaré una temática acuática. Espero que te sirva de inspiración para tus próximos filtros. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Abrimos Spark Art e ingresamos a Sharing Experience. Agregamos un Hand Tracking. Necesitamos visualizar a nuestros hermosos peces. Por eso debemos agregar un Canva. Para luego agregar un rectángulo. Como sabes, el Video Preview no tiene uno donde veamos las manos correctamente. Por eso debes utilizar tu propio Video Preview como el mío. Aquí vemos que al reconocer mi mano, el rectángulo se ve en una esquina. Vamos a agregar otro Hand Tracking. Creamos un Canva. Y luego otro rectángulo. Habilitamos el Patch Editor, pues necesitamos orientar el rectángulo a las manos respectivas. Llamamos a un Hand Finder. Luego a un Hand Select. Para luego conectar a un Hand Bounding Box. Es aquí donde agregamos el visible del primer rectángulo. Lo conectamos. Acto seguido, conectamos un Bounding Box 2D Unpack. Seleccionamos el Position del Rectángulo para conectarlo con el Center del Bounding Box. Perfecto, eso queríamos lograr. Ahora repetimos el mismo proceso, pero para la otra mano. Usamos el mismo Hand Finder. Y copiamos el proceso anterior. Con la diferencia que el número de Hand Select, tendrá el número 1. Y además, conectaremos el segundo rectángulo con sus respectivos elementos. Ahora, no se ve el Video Preview adecuadamente. Necesitamos las dos manos, pero esto tiene una solución. Podemos seleccionar un Video Preview de otro programa que utilice el mismo formato, como por ejemplo Lens Studio. Ahí podrás ver cómo se ven correctamente los rectángulos en cada mano. Ahora, vamos a agregar materiales en cada rectángulo para visualizar nuestros hermosos peces. Recuerda utilizar el Shader Type en Flat. Agregaré el primer pez. Y luego sumaré al segundo pez. Así se vería. Para probar de mejor manera el efecto, activaremos la cámara web. ¡Hola! ¡Aca estoy! Y estos son mis peces. El proceso inicial está completado. Ya podemos ver los peces adecuadamente en cada mano. Ahora vamos a hacer más difícil el proceso. Queremos que al aparecer las dos manos, se active un tercer elemento. Esto está ligado al ejemplo base que nos brinda SparR. Para hacer eso, agregamos un Canva. Y luego un rectángulo. La idea es que todos estos nuevos elementos estén por encima de las otras experiencias. Cubrimos toda la pantalla con el rectángulo. ¡Perfecto! Es justo a lo que queríamos llegar. Este fondo blanco será reemplazado por las profundidades del mar. Pero en estos momentos, seleccionaré el visible de este nuevo rectángulo. Y lo llevaré al Patch Editor. Luego llamo a un Equals Exactly. En Second Number, pondré el número 2. Referenciando a los dos elementos anteriores. Y conecto todo de esta manera. Ahora, probaremos con la cámara web. ¡Hola! Ahora muestro una mano. Y si apenas detecta SparR mi otra mano, la pantalla se pone blanca. Y esto es por el tercer rectángulo. Es momento de visualizar el mar. Ahora, agregaré un material para este rectángulo. Quizá agregaré las profundidades del mar. ¡Perfecto! Este pequeño cambio nos permite vivir la experiencia de otra manera. Si detecta las dos manos, aparecerá el mar. Vamos a agregar más elementos interesantes. Quiero que el mar aparezca de manera más calmada. Por eso, utilizaré el proceso de Fade, que expliqué hace unas semanas atrás en otro video. Si quieres comprender toda la lógica, te dejo el link aquí arriba. El visible del mar lo podemos borrar si gustas. Igual, lo regresaremos al final del video. Arrastro la textura del mar hacia el Patch Editor. Luego llamo a un unpack. Después llamo al pack. A este le haré una modificación. Será vector 4. Iremos conectando. Luego llamo a la textura del rectángulo. Después agregó un substrat. Y conecto todo de esta manera. Como vimos en el tutorial de Fade, necesitamos usar Animation para visualizar suavemente el cambio. Como parte experimental, conectaré el Equals Exactly al Reverse del Animation. Y para activar el efecto Alpha, utilizaré el Blink. Por eso creo un Face Tracker. Para luego arrastrarlo hacia el Patch Editor. Y luego conecto al mencionado Blink de esta manera. Lo único que me falta es regresar el visible del mar hacia Equals Exactly. Me refiero al tercer rectángulo. Así quedaría. Mi cámara web no es la mejor, así que vamos a probarlo directamente. Aquí estamos. Vamos a ver la magia. ¡Tarán! Me encanta este proceso suave que hace para visualizar el mar. Puedes usar diferentes activadores. Por ejemplo, puede ser el Mouth Open. Quizá otra experiencia como Runtime. En fin, experimenta varios activadores. Y así harás un filtro mucho mejor. Ya sabes que todos mis archivos los dejo a mi Patreon. Si te gustó, déjame un buen like y suscríbete. Esto es todo por el momento. EmiliusBGS se despide. Nos vemos en el Metaverso. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! Gracias.